Muy nervioso, se puede echar a perder Creo que esta es la parte mas dura realmente Ay, ay, ay gente Hoy tenia muchisimas, pero muchisimas cosas por hacer Pero, miren como esta el tiempo Con el tiempo si, por supuesto que no puedo salir de aqui de casa Pues realmente si podría, pero no quiero salir Así que vamos a ponernos a pintar Tengo realmente muchisimas, pero muchisimas cosas que hacer aqui en casa Y hay un video especificamente que desde hace rato quiero hacer Y seguramente ustedes lo vieron en el titulo Voy a pintar mi iphone Mi iphone Voy a pintar mi iphone Y si gente, se que es una locura Pero vamos a hacerlo Espero que mi papá no vea este video Aqui tengo el telefono gente Vamos a hacer un orden rapido aqui en la mesa Telefono listo, todo organizado Vamos a comenzar con la operacion crimen Pintadera de telefono lo que toca hoy Algo super importante que no puede faltar en este tipo de video La presinta Y aqui tengo el telefono con toda la presinta gente Y ahora vamos a pasar a la parte mas dificil para mi Creo que esta es la parte mas dura realmente de este trabajo Vamos a darle lija al telefono Y si te estas preguntando porque le tengo que dar lija Es porque el telefono tiene una superficie bastante lisa Y si no le damos esta lija pues por supuesto la pintura no va a coger aqui Pero si son las cosas gente Si queremos tener el telefono personalizado Pues tenemos que sacrificarlo Terminamos con la lija Realmente me dolió Pero vamos a seguir y vamos a pasar a la parte mas interesante Vamos a empezar a pintar Para pintar lo primero que voy a hacer es darle una base con el spray Y si ustedes conocen ya mi estilo de pintura saben que color le voy a dar de base Exactamente vamos a darle una base con el spray rojo Vamos a ver como queda Ahora mismo ya tenemos el telefono aqui Con la base en rojo como queríamos Pero todavía esta un poco humedo Así que tenemos que dejar que se seque todavía un poco mas Para luego comenzar a pintar Mas vale que lo deje secandose un poco Porque se puede echar a perder Ya tenemos aqui el telefono completamente seco Ahora si que vamos a caerle esto con pintura Yo voy a pintar esto con pintura acrilica Y creo que tambien lo voy a dibujar primero con los marcadores Ahora si estamos listos Vamos a caerle a esto Hasta aqui ya tenemos el dibujo hecho Ustedes pueden ver aqui la idea Voy a hacer un retrato asi de perfil Con algunas flores Y creo que esto tambien lo voy a hacer un poco En esta zona de aqui azul Y aca un poco calido Vamos a ver como queda Ya tengo tremendas ganas de caerle a esto con pintura Asi que vamos a ponernos ahora mismo a pintar Y aca un poco calido Y aca un poco calido Y aca un poco calido Wow mi gente Miren como va quedando esto Y aquí hemos adelantado Bastante de la parte del retrato Ahora voy a pasar a hacer la parte un poco más Oscura, la parte azul Y luego ya pasaremos a hacer los detalles finales Vamos a seguir trabajando para ver como queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto se va viendo súper pero súper bien Me va gustando muchísimo Solamente queda quitarle la prescinta Miren ustedes mismos aquí como se va viendo Y yo estoy ahora mismo muy pero muy nervioso Quiero quitarle la prescinta ya Quiero saber cómo se ve finalmente en mi mano Quiero ver ya el resultado final Así que vamos a quitar la prescinta para ver cómo va a quedar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo estoy muy contento realmente con el resultado de este teléfono Seguramente estaremos personalizando cualquier otra cosa pronto Pero ahí tengo un par de zapatos también que están escuchando la conversación Puede ser que son los próximos aquí en el canal Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente Espero que les haya gustado el video Si es así recuerda regalarme tu like Es completamente gratis Y nada mi gente Como siempre les digo Recuerda vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y nos vemos muy pronto mi gente Nos vemos muy pronto en un próximo video ¡Chau chau!